Nuestra peor pasadilla se hizo realidad Beautiful ¿Qué le pasó a la moto? Parece que se va a llover Y si nos pide la lluvia de noche, soy el día de... Miren cuantos bichos Coconado este, cofonado, hay que llegar ya Miren el sol que hay, eh Sexto día aquí en los diarios de motocicletas Estamos en un pueblo que se llama Buan Matuot El nombre es complicadísimo así que nunca me lo aprendí Aquí nos hemos quedado dos noches con la idea de ayer hacer turismo Pero ayer fue un día solamente de mecánico Porque estuvimos todo el día a arreglar las motos La mía quedó expedita Es complicado conversar aquí con los muchachos que me están arreglando la moto Cada 400 kilómetros tenemos que cambiar el aceite Así que he aprovechado a cambiar el aceite Y a ver si me puedo reparar los cambios Pero no me entienden, no lo entiendo Así que nuestra relación ya comenzó Nada bien, la verdad Importantísimo, antes siempre de hacer un arreglo de la moto Preguntar cuánto cuesta de entrada Porque a veces pues te lo arreglan Y tú no estás de acuerdo con el precio Y te quieres ir a otro lugar Así que es preferible que lo hagan siempre con la comida Porque no tienen precio Así que no van a arreglar la moto Para que tengan una idea de cuánto van a parar Y a cuánto se van a enfrentar Me vine a otro mecánico Porque el primer mecánico no... Dijo que estaba bien Y la manejé y no estaba bien obviamente Está exactamente igual como se la di Así que nosotros supimos inmediatamente que no sabía mucho de motos Sabía arreglar lo básico Y Manuel se quedó con él Porque está que le arregla el arranque Y parece que no sabe Tampoco vamos a arreglarlo Así que ya se quedó ahí Yo vine a otro lado Que parece que salga un poquito más Aunque saque la prueba Y me parece que ya se dieron cuenta Cuál es el problema Hay tres equipos discutiendo Sobre el caso de mi moto Que no tiene dos brazos La moto quedó perfecta Se demanaron un par de horas Pero... Ya estoy feliz, feliz con la moto ya Ahí con mis amigos, miren ¡Vamos! ¡Vamos! Y funcional para la siguiente parada Que va a ser Kantú Algo parecido Que son 200 kilómetros Tenemos casi 6 horas de viaje Son las 10 de la mañana Así que estamos perfectos Para llegar allá Tipo... Atardecer Y disfrutar el camino Tomar fotos Hacer videos Y hacer lo que no hemos hecho en todo este tiempo Porque hemos salido siempre un poco tarde Así que... Ahora estamos con un calor Insoportable De vuelta a la ruta, muchachos De vuelta a la ruta, familia Nos quedan solamente 20 días Aquí en Vietnam Así que tenemos que darle Darles patada Para llegar hasta Hanoi Si queremos ver Todo lo que queremos ver en este Super, 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 super Vámonos ya Es increíble la paciencia que hemos desarrollado en este viaje Aunque yo gasté mucho dinero en arreglar la moto Solo unos kilómetros después de salir de la ciudad Sentí algo raro en el motor Y parecía que el diagnóstico no era nada alentador Manu me dijo para volver donde el mecánico Pero le dije que teníamos que seguir Porque ir para atrás Jamás estuvo en los planes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya me estoy riendo Porque ya no sé qué decirle muchachos No estoy mostrando nada turístico Solamente tengo que comer muestros mecánicas Mi moto de repente dejó de funcionar Y bueno Me dio la pista Así que ahora estamos arreglándola nada más Vamos a ver que tiene cuando me cobra Ayer pagué un dineral por atrelarla Así que Siguiente parada Gasolinera, ¿no? Ahí está mi hermanito Más o menos Cada 250 kilómetros Le llenamos el tanque Para no quedarnos botados En la carretera Segunda parada de descanso Para recargar energías físicas y mentales Que es súper importante Aparte aquí en Vietnam Tienen estas hamacas Que parece que estuviéramos en la playa Pero estamos en medio de la carretera Es como si fuera un oasis La verdad Cada dos horas Hora y cuarenta hay que parar Porque duele, duele, duele Esta vida de motocicleta duele un poco Es muy loco todo Porque cuando comenzó el viaje Yo tenía una inseguridad Tremenda para manejar No sabía cómo manejar No pensaba que esto era mi culpa Y ahora después de una semana Estar arriba de la moto Siento que la conozco muy bien Que hemos tenido una conexión bastante Profunda y original Que me ha sacado un poquito canas verdes En el camino Pero por ahora Yo creo que Vamos bien Vamos a llegar a Hanoi En el calendario En el calendario programado Bueno familia Código rojo Parece que Que te va a llover Pero saben que es lo bueno Que estamos solamente a cincuenta minutos De nuestro destino final Así que Llueva no llueva Vamos a estar perfecto Estos dos días Estos dos días que se vienen Van a ser De retos muy grandes para los dos Porque una de las cosas que siempre quisimos evitar Fue la lluvia Uno Porque recién habíamos aprendido a manejar Y todavía no sentíamos que estábamos listos para manejar en lluvia Y dos Teníamos miedo de resbalar Porque las llantas Como toda la moto Estaban bastante gastadas Y sabíamos que una maniobra mal hecha Nos podía causar un accidente muy grave Pero como en todos los viajes Hay muchas cosas que no se pueden controlar Y una de esas cosas Es el clima Es el clima Estos pelos locos No le hagan caso Pero miren Como hemos terminado el día Buscábamos un hotel barato solamente para tirar las cosas y dormir Pero a diferencia de eso encontramos un hotel de lujo Y barato Miren el baño Tiene pétalas de rosas Las toallas Este es un hotel En Perú podría ser un hotel de lujo chiquito Miren la cama Me da pena dormir ya Lo sucio que estoy La televisión Pantalla plana Un armario pequeño La llave es una tarjeta La primera vez que estoy en un hotel con tarjeta aquí en Asia Primera vez que estoy en un hotel con tarjeta Acá tiene otro aparador para que nos maquillemos antes de salir Un hotel con tarjeta El tiempo es así ! Me pongo ni grabar derecho porque estoy temblando Nuestra Peor mesadilla se hizo realidad Día de hoy familia, se hizo de noche y hasta que llueve a Cándoros Estamos con tranquilidad en el medio de la nada Y la verdad que hoy día fue bastante dramático la subida hasta acá Porque mucha curva, mucha lluvia, las luces de Momo no funcionan tan bien No hay que ir adelante Estuvo bastante intenso y estamos agotados Pero tenemos que esperar a que pare un poquito la lluvia Porque si no, yo la verdad tengo bastante miedo de seguir manejando Estamos a 22 km de la casa o del pueblo que queríamos llegar Pero la lluvia nos está impidiendo llegar al destino Sanos y sanos Y hemos encontrado un refugio para esperar A ver si nos invitan a comer algo Se desafían de nosotros Pero hemos pedido un café a ver Si nos mejora el clima y si no Igual tenemos que manejar un poquito más Ahí empujar un poquito más las motos Hace muchísimo frío Muy extremo, muy extremo Está bien motociclista No es lo que yo esperaba No es lo que me metieron ahí Que el libro es chur El libro es chur El libro es chur Yo voy a hacer el juego, tengo que parar Porque no puedo manejar Y yo voy a hacer el juego, no puedo manejar Me duele, me duele la cara Y si nos pide la lluvia de noche Eso es día va a ser demasiado para el bodi Y si nos pide la lluvia de noche 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 Es la experiencia del día de hoy Es cercana a la muera Muy extremo, esto es muy extremo Estamos en una carretera de curvas Con camiones pasando Pues no es que vienen a cántaros Con obras por todos lados, osea, si te desvían puedes ir por caminos de tierra, osea, es lo más extremo que he acojonado, eh, te he acojonado, pero hay que llegar ahí, ¿no? Si, yo. I don't know why I can't display, my heart delivers pain, and I got nothing more to say, I'm just bored in every way, I don't know where I wanna go, but I swear to let you know. Nos queda 26KM de pura curva, 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 curva y lluvia, curva y lluvia, curva y lluvia, curva y lluvia. Est foundation too much longer to understand where I am and what it seems to come over. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Hostia, cuantos bichos, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren cuantos bichos! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira la cantidad de pulidas que hay aquí! ¡Ahhh! A ver, a ver... ¡Dale! La lluvia bajó un poquito Me compré un poncho para la lluvia Y tenemos que llegar nada más No nos queda otra, aquí no hay ningún hotel Estamos en medio de la carretera Tomamos un café para descansar un poco Y ver... La lluvia paró En verdad paró bastante Así que... Tenemos no sé cuánto tiempo para llegar al pueblo Porque la lluvia Y las curvas y los buses No son de... No son de nuestro agrado La verdad... Ya paró, ¿eh? Complicado, ¿eh? Sí, paró complicado este día Pensaba que iba a ser muy tranquilo Pero... Comenzó muy tranquilo y terminamos así La historia de la historia siempre va a terminar bien Así que... Hasta ahora vamos bien Mira, hay que aprovechar, hay que aprovechar Unos momentos... Momentos complicados Eso es ahora que... Absolutamente... Aprendimos muchísimo de eso Que no lo vamos a volver a hacer Ay... Y ya no sí, salimos ¡Ah sí, salimos! ¡Ah sí, salimos! Y ya no sí, salimos ¡Ah sí, salimos! ¡Ah sí! Gracias por ver el video.